Miren, lo que a ellos les molestaba andarme, eso me lo tumbaron todo. Miren, esto que yo estoy haciendo es para que ustedes vean. Lo que a mí me hicieron con mi casita, que yo no tengo casa. Una madre sola. Tengo un hijo de cuatro años. Miren a mi hijo. Yo vivo a Gregar con mi madre en un cuarto, en un solo cuarto, caballero. El padre de esta criatura, desde que estaba embarazada, cayó preso por desgracia. No mató, no hizo ninguna, nada más compró un simple traveso, le echaron cinco años y estoy sola. Yo he visto el abogado de aquí, de San Rafael Holguín. Lo he visto, hablé con él. Sí, mi amor, me la tumbaron. Me tumbaron, caballero. Yo no tenía casa, vivía con mi mamá. Fui al basurero, por desgracia, porque no tengo posibilidad, ni tengo salario, ni tengo trabajo solita con mi hijo. Fui al basurero, cogí esas yaguas para que vean, miren. Miren, esos cartones, caballero, mira. Los cartones, mira. Yaguas, que era posible, lo que yo pude, porque ni comprar para encontrar tenía, mira. Y unos palos, yo sola, pasando trabajo. Miren las yaguas, y mira el ancho del solar, mira. Eso, que no hay ni cinco metros, ni cinco metros aquí. Yo lo cogí y hice para tener una casita sola, para yo vivir con mi hijo. Y me vinieron, me tumbaron. Cuando hay más de siete casas armadas, con hombres, mujeres solas, con marido, ¿eh? Porque son casas buenas de tabla. Vinieron a mí, a la más mala, y me la tumbaron. Y soy yo sola conmigo, sin comida. Vi al abogado, vi al delegado antes de... Vi al delegado antes de ser a mi casa, hablé con él. Le dije que el papá del niño está preso, que yo no tengo trabajo, que yo necesitaba un círculo infantil para mi hijo. Yo necesitaba un círculo infantil para mi hijo, para yo trabajar. Yo no necesito que a mí me den dinero, ni cheguera, nada, porque yo tengo 23 años. Yo tengo 23 años y yo puedo trabajar, yo no necesito. ¿Qué hicieron con los cartones? No, me dijo que viera, me dijo que viera a la trabajadora social. La trabajadora social me dijo que ella no tiene respuesta para eso. ¿A quién yo tengo que ver? Mami, déjame aparte. Mamito, déjame aparte. Sí, mi amor. ¿Qué hicieron los policías con los cartones? Me tumbaron todo, todo me lo tumbaron. Quedan de yaguas. ¿Y qué te lo montaron? ¿Eh? No, no me dieron respuesta para lo que yo dije, para yo poder trabajar y tener un salario. ¿Qué, mi amor? ¿Qué hicieron los policías con el cartón? Eso es lo que tenemos delegado, que los hijos se fueron ilegales del país y él tiene su casa buena. Me tumbaron aquí, mi casa, que ya estaba armada. Vinieron, me la tumbaron. Y a ellos no les importa, yo tengo un niño chiquito y a ellos no les importa nada. Si yo como vivo, no les importa nada. Yo quiero una respuesta de esto. No, no les importa.